¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal. Ya empieza a ser fresquito y con ello la bata de PlayStation ya vuelve al canal. Hoy os traigo algo realmente increíble de Dragon Ball Xenoverse 2, domingo de relax, pero un evento que os va a encantar. Una cosita donde tenéis que participar todos y de eso irá el siguiente DLC. Mi nombre es Marc. Antes de nada, deja un buen like y activa la campanita para no perderte ningún directo. Recordad mi serie de San Andreas y que hoy vamos a hacer directo de Dragon Ball Z Kakarot en Nintendo Switch. Pero, 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 estamos aquí por otra cosa más importante. De vosotros depende el contenido del siguiente DLC de Xenoverse 2. Por tanto, solo puedo deciros que bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, Saiyans. ¿Por qué digo que el siguiente DLC va a depender de todos nosotros? Pues bueno, ahora lo vais a comprender. Vamos a enseñaros algo realmente increíble. Ahora mismo. Pero, antes, voy a ir un momento a la tienda de medallas TP. Tiene que ver con la recepción de votantes, las nuevas votaciones. Ha salido la última nueva votación, pero nosotros lo que vamos a hacer primero es irnos a la tienda de medallas TP. Y vamos a comprar los diseños, ¿vale? Los diseños que están muy bien. Hay nuevas habilidades que voy a enseñar aquí, lógicamente, en el canal. O, por lo menos, vamos a enseñar las habilidades principales y las duales. Ya las haremos, pues bueno, en algún directo o en alguna cosita donde podamos hacerlas. Bien, tenemos la primera captura que no está mal. Nosotros, no obstante, la vamos a comprar. La segunda, que está aquí Kaioshin y el señor Bills. Tenemos a Cooler. Me ha gustado mucho esta ilustración. Me ha gustado bastante. La verdad, creo que es la mejor que hay hoy en la tienda. Tenemos a Vegetta Blue Evolution y tenemos a Super Saiyan Son Goku. Estas imágenes así no me gustan, no me gustan mucho. Pero, 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 nosotros las vamos a comprar porque queremos tenerlas todas. Luego tenéis, a lo mejor, pues superalmas desbloqueadas. Tenéis accesorios y cositas. Quiero recordaros que no todo se desbloquea siempre. Tenéis que entrar en el multijugador y algunas cosas se van desbloqueando poquito a poco, ¿vale? Cada semana, cada día. Es aleatorio. Luego tenemos Kamehameha Final Dual y Explosión de Meteoros. Esto ya lo enseñaremos. Pero estamos aquí por otro motivo, gente. Por otro motivo. Y el motivo os lo voy a enseñar ahora mismito. Y es nada más y nada menos, un momento, que voy a coger este chocolate que está muy bueno. Nada más y nada menos que la recepción de votaciones. Ya podemos votar lo que es el último bloque para este DLC número 14 que va a lanzarse en Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues teniendo la suscripción online, entrando en la sala multijugador y acercándonos a el robot de la votación que está justamente detrás de las tiendas donde vosotros podéis ejercitar vuestras votaciones. Yo, personalmente, tenemos que seleccionar diseños, ¿vale? La última votación es diseños. Vamos a repasarlo. El día, pues bueno, 17. Bueno, 17 del 3. 17 de marzo, ¿eh? 17 de marzo, ¿eh? Votamos nuestro héroe. Nosotros votamos a Dispo, aunque va a salir Goku Ultra Instinto, eso está clarísimo, ¿vale? Luego, en abril, votamos las ropas, los ropajes. Nosotros hemos seleccionado el traje de combate de Rey Vegetta, que creo que me parece realmente espectacular. Tenemos uno en honor a Bruce Lee, tenemos el del Android número 17, el del 18 y el de Bulma, que particularmente también está muy bonito. Luego, la mascota. Yo he seleccionado a Icarus, porque me gustaba mucho la película de Slug, por tanto, Icarus creo que va a estar bastante bien. Tenemos al pezoráculo, a Bubbles, a la Divina Baba y al Dinosaurio. Yo he seleccionado a Icarus. Luego, personalizaciones de compañero, las llaves de personalización. Yo he votado a Gogeta Super Saiyan 4, que creo que está bastante bien, ¿no? Para el tema de las votaciones y demás. Y luego, en el último bloque, a partir del día 19 del 11, 19 de noviembre y hasta el 2 de diciembre, podemos votar los diseños. Aquí tenemos los diseños de la Fuerza Jinju, los diseños de Goku y Gohan-san, de la Kaioshin del Tiempo y Trunks. Yo he seleccionado este para ver si nos dan alguna pista o algo en un futuro. Yo, personalmente, me he quedado con el diseño de Trunks y la Kaioshin del Tiempo. Vosotros podéis seleccionar lo que queráis, es decir, votar lo que queráis. Pero podéis votar esto y todo esto va a salir en el siguiente DLC que va a lanzarse en 2022. Ya hablaremos del siguiente DLC de Dragon Ball Xenoverse 2, porque os lo tengo que enseñar, lógicamente, pero ahora estamos haciendo los votos. Todo esto depende de vosotros. Depende de todos los que votemos en Dragon Ball Xenoverse 2, optaremos por tener, pues bueno, un contenido u otro. Yo pienso que en 2022 este DLC puede ser el último DLC de Dragon Ball Xenoverse 2. De verdad que lo pienso. No sé si será verdad o será cierto o seguirán sacando contenido, pero yo creo que este DLC va a ser el último de Dragon Ball Xenoverse 2. Y este es el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No os perdáis el directo que voy a lanzar después de Dragon Ball Z Kakarot de Nintendo Switch, completando cositas secundarias. Creo que va a estar muy bien. El último directo que hicimos fue realmente espectacular con todos vosotros. Fue increíble. Voy a volver a los directos. Ya sabes que puedes hacerte miembro y ayudar al canal. Sabes que puedes suscribirte y activar la campanita para cualquier vídeo. Y tenéis mi canal secundario de gameplays en la descripción para cualquier cosa relacionada con las novedades de los videojuegos. Muchas gracias, Saiyans, por estar aquí una vez más, por acompañarme, por quererme, por el cariño que me dais, por el apoyo que me dais después de tantos años. Y deciros que mi nombre es Marc. Gracias por estar aquí y nos vemos, lógicamente, en el siguiente vídeo. No te pierdas tampoco las redes mías sociales y la serie de San Andreas remasterizada que estoy haciendo aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima, Saiyans. ¡Chao! ¡Suscríbete!